hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les mostraré de dónde saco yo las imágenes sin derecho de autor para subir a mi blog y en ocasiones en mi canal de youtube en este vídeo lo estoy haciendo gracias a un suscriptor se llama iván vivas si no estoy mal es de argentina un saludo y un saludo para toda la gente de argentina bien amigos vamos a ver primero les voy a mostrar un banco un banco de imágenes sin copyright de donde yo saco las imágenes una vez les muestre esto les voy a mostrar cómo editar una imagen que tiene copyright es decir de de un actor famoso o estas personas que le tienen copyright a las imágenes bien vamos a ver primero el banco de imágenes donde yo saco imágenes se llama pizza by entonces vamos a escribir pizza by en google y ingresamos yo ingreso a la primera opción y si ustedes quieren registrarse se pueden registrar y si no pueden descargar las imágenes así nomás desde el pc y en el celular también pero en el celular estoy registrado bien acá por ejemplo si ustedes quieren una imagen para su blog dependiendo de lo que sea su blog o su canal de youtube o su página web o para donde quieran la imagen pues buscan acá por ejemplo iván hace publicaciones sobre cine sobre personajes famosos entonces él tiene un poco más de inconveniente que muchos de nosotros pero como les dije al final del vídeo les voy a mostrar cómo editar sus imágenes para intentar no no estoy diciendo que sea 100% seguro pero intentar quitar el copyright de ciertas imágenes pero bueno vamos a ver primero acá en el banco de imágenes cómo descargar las imágenes que necesitamos bien lo único que tienen que hacer es pararse sobre el buscador y buscar la imagen que ustedes necesiten para su entrada del blog o de su página web digamos que ustedes están escribiendo sobre algo de deportes pues buscan imágenes de deportes deportes o deportes extremos acá les sale muchas imágenes sin derechos de autor y con muy buena calidad entonces si ustedes les gusta por ejemplo esa imagen simplemente dan clic y aquí en la parte derecha sale descarga gratuita entonces acá van a seleccionar el formato perdón el formato no sino la calidad de imagen que ustedes deseen por lo general para un blog yo descargo 640 x 426 ya que la imagen va a pesar menos y va a cargar más rápido en el blog o en la web si ustedes la quieren con más resolución pues seleccionan con más resolución esto lo único que cambia es el tamaño pero la imagen por lo general se va a ver muy bien en el blog entonces por eso yo recomendaría 640 x 426 una vez ustedes seleccionen el perdón la calidad de imagen le dan clic en descargar y si no están suscritos si no están suscritos a esta página de pizza by les va a salir este aviso dice agradecele al doctor la imagen donando o si no quieren donar dinero simplemente acá nos sale un aviso en el que nos dice que podemos agregar esto aunque no es obligatorio acá dice no se requiere acreditación pero con esto estaríamos ayudando al autor al que subió la imagen entonces simplemente le haríamos copiar y pegaríamos esto que nos dice acá debajo de la imagen en nuestro blog y con esto ayudaríamos al que está subiendo imágenes en pizza by bien entonces una vez le den descargar yo la descargue acá la abren la descargue en el formato más bajito y como pueden ver la imagen se ve muy bien lo único es que la imagen se ve un poco más pequeña pero para un blog nos va a ir muy bien con este formato pero al igual es decisión de ustedes si quieren un formato mucho mejor o sea que la imagen se vea más grande bien voy a cerrar esta imagen y ahora les voy a mostrar en el celular en el celular lo que yo hice fue descargar la aplicación pero si ustedes quieren entrar a google sin tener que bajar la aplicación igual escriben pizza by entran entran a la página igual buscan la imagen que ustedes quieren por ejemplo paisajes y les va a mostrar bueno acá me salió error página no encontrada busquemos no sé carros bueno como que no hay imagen de paisajes pero no me salieron no sé por qué no me sale imágenes relacionadas y no me salieron otras imágenes carros bueno no se me envió para otro lado entonces lo que yo hice en el celular fue descargar la aplicación para descargar la aplicación simplemente pues entran a play store escriben pizza by y aquí estaban la primera opción la descargan la instalan y en este caso yo solo le voy a dar abrir porque ya la instale a mí me aparece así pero se les va a aparecer una opción de registro se registran es muy fácil y una vez registrado les va a aparecer así solo el buscador y ya entonces le dan clic en buscar y ahora sí colocan pues lo que quieren buscar por ejemplo yo paisajes y como pueden ver en la aplicación si me aparecen y me aparecen relacionados con paisajes por ejemplo yo siempre o casi siempre busqué sobre tecnología y acá encontraba unas imágenes muy bonitas que me han servido mucho para mi blog sobre todo para mi blog porque las de youtube si las edito yo mismo que es lo que les voy a mostrar ahorita para intentar pues quitar el copyright de algunas imágenes no 100% seguro pero lo van a poder probar y si no les han aprobado el blog en adsense pueden probar con este método que les voy a mostrar y volver a enviar la solicitud bien acá solo quería mostrarles eso las imágenes como hacerlo en el computador en el celular o en el celular pues lo mismo para descargarla simplemente dan clic sobre la imagen que les gusta y como pueden ver en la parte izquierda de arriba sale el botón de descargar acá abajo sale para comentar dar like vamos a darle a esta imagen y bueno vamos a descargarla entonces damos clic en descargar igual nos aparece la resolución de la imagen en qué resolución la cogemos yo siempre siempre coloco 640 pero como les dije si ustedes quieren pues mil 920 pues lo pueden hacer una vez la descargar pues se salen de la aplicación y aparece en el álbum donde ustedes guardan las imágenes les va a aparecer acá tengo la mía y como pueden ver es una imagen con muy buena resolución bien entonces vamos a ver cómo editar una imagen con powerpoint aunque bueno acá arriba les voy a dejar un vídeo en este vídeo es un poco más largo y hablo solamente sobre la edición de imágenes en powerpoint pero en este vídeo les voy a mostrar algo rápido para editar la imagen y quitarle este copyright bien lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer va a ser insertar una imagen nos vamos a ir aquí arriba insertar imágenes como les digo acá lo voy a hacer un poco rápido para no demorar tanto el vídeo pero si quieren ver mejor cómo editar imágenes en powerpoint acá arriba les dejo el vídeo en la descripción del vídeo también lo voy a dejar por si no lo encuentran en bueno para que lo encuentren en los dos lados bien entonces lo que voy a hacer es insertar la imagen la tengo por acá en escritorio o creo que la borré creo que borré la imagen entonces vamos a recuperarla debe estar por acá listo acá la tengo entonces le doy restaurar y ya la tengo vamos a subirla ahora sí insertar imágenes y buscamos la imagen acá está bueno como pueden ver esta es una imagen pues con derechos de autor que si la subimos a google no la van a reportar y lo más seguros es que nos bueno que adsense nos acepte con imágenes de esta entonces lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es mostrarles cómo editarla de una forma rápida y aunque no va a quedar 100% así original vamos a poder pues pasar el filtro de copyright entonces bueno vamos a editarla vamos a cogerla acá de las esquinas y vamos a agrandarla hasta arriba del powerpoint igual abajo pero de las esquinas de los lados no la vayamos a llevar hasta acá porque la imagen se nos va a como anchar y nos va a quedar más fea les voy a mostrar como pueden ver ahí se ve un poco anchas y bueno daña el estilo de la imagen entonces voy a retrocederme y ahora lo que voy a hacer es quitar estos espacios en blanco para es bueno antes de irnos al espacio en blanco debemos tener seleccionar la imagen y ver el ancho de la imagen es más vamos a copiarlo sin los centímetros o 28 62 clic derecho copiar ahora sí vamos a dar clic en el espacio en blanco nos vamos a seleccionar la pestaña diseño que está arriba al lado izquierdo ahora tamaño de diapositiva y personalizar tamaño de diapositiva ahora nos vamos donde dice ancho y vamos a reemplazar lo que está por lo que copiamos listo acá está ahora le vamos a aceptar y maximizar listo como pueden ver ya no tenemos los espacios en blanco y la imagen está al borde de la diapositiva bien ahora para minimizar el copyright en esta imagen lo que vamos a hacer es colocarle un filtro listo ahora nos vamos a ir a insertar formas y vamos a escoger este rectángulo vamos a colocar el rectángulo en toda la imagen listo debe cubrir toda la imagen creo que acá arriba falta un poquito bueno ya está en toda la imagen ahora ahora vamos a dar clic derecho sobre el rectángulo que colocamos formas de formato de forma línea y le vamos a quitar la línea que dice línea sólida vamos a colocar sin línea ahora cerramos eso y damos clic en relleno nos vamos a ir donde dice transparencia y la vamos a apagar la idea es que no quede muy clara porque va a quedar como la original la idea es dejarla lo más oscurita que podamos y ahora vamos a colocar letras para evitar que se vea la imagen entonces le damos clic en insertar letras entonces insertar word art y acá colocamos un texto películator bueno acá coloque mal y si quieren maximizar la letra lo pueden hacer acá igual pueden cambiar el color de la letra inicio y colocar formatos que todo esto lo explico en el vídeo que ya les dejé en la descripción bueno la idea es intentar minimizar la imagen lo más posible para que google no la detecte como copyright sino que sea como una nueva imagen que nosotros estamos haciendo pero este filtro nos va a ayudar mucho para evitar el copyright bien amigos esto solo es una ayuda que yo estoy dando si ustedes quieren una mejor pues me gustaría que la dejaran en los comentarios para ayudar a otras personas y pues también a mí porque yo utilizo muchas imágenes para subir a mi blog bien una vez tengan editada la imagen como ustedes quieren con el texto que ustedes quieren con el filtro que ustedes quieren simplemente le dan clic en archivo guardar como seleccionan acá en examinar seleccionan donde la quieren guardar en este caso la voy a dejar en escritorio le colocan un nombre ese nombre pues si lo van a subir al blog pues coloquen el nombre de la entrada por ejemplo este store pues le colocó thor o película de thor o no sé y una vez con el nombre acá en tipo dan clic sobre esta barrita y colocan formato jpg esto es muy importante para que quede guardada en imagen entonces le dan formato jpg y guardar salen estas opciones le colocan solo esta listo ahora vamos a ver la imagen está en el escritorio y listo ya tenemos la imagen para poderla subir a nuestro blog bien amigos esto no es 100% seguro que google lo detecte como copyright pero si nos va a ayudar mucho porque muchas veces pasa eso con estos filtros evitamos el copyright y al igual como estamos colocando texto y está de otro color y nadie en la guarda en google google va a ser de cuenta que es una imagen nueva entonces pues la gran mayoría de veces no lo va a colocar como copyright bien amigos de ahí es donde yo saco mis imágenes sin copyright y también como las edito en powerpoint para subirlas a youtube espero que el vídeo sea de ayuda para muchas personas muchas gracias por haber visto el vídeo no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos y